Si no defendemos hoy nuestra joven democracia, nuestros hijos y sus hijos vivirán en la desgracia. Antes patria que inerme tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie. Mexicanos, al grito de guerra. Bienvenidos amigos y amigas mexicanos, este es su canal Benditas Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la videoinformación del día. Laura Zapata en medio de una desesperación, está en medio de la frustración de que la oposición fue borrada, barrida, aniquilada completamente el pasado 2 de junio. En las elecciones, pues hace algo, está completamente prohibido, no lo digo yo, aquí están las leyes. Interpretar el himno nacional, tienes que pedir un permiso especial. No creo que ellos, no creo que los de la típica lo hayan hecho. ¿Por qué? Porque pues ellos creen tener, creen ser los dueños, ya saben que los fachos creen ser los dueños y tener la verdad y la razón absoluta. Cito textual, ¿sabías que para usar el himno nacional mexicano en espectáculos de teatro, cine, radio y televisión se requiere una autorización? Las Secretarías de Gobernación y Cultura son las autoridades facultades para expedir la autorización para el uso del himno nacional mexicano en espectáculos ya citados. Recordaremos amigos y amigas que Xochitl Galvez igual incurrió en una falta en el primer debate presidencial cuando al despedirse saca el himno, el escudo, perdón, nacional mexicano y lo pone de cabeza. Los símbolos patrios, el himno, el escudo, la bandera, están regulados bajo una ley y debemos ser muy cautelosos y muy respetuosos a la hora de que los utilicemos. Están las leyes y eso conlleva a multas, el mal usarlo conlleva a multas. Pregunta, ¿se puede sancionar a las personas que cantan el himno nacional y cambien la letra? En este caso, Laura Zapata no la cambió, pero hasta para cuando la presentan tiene que llevar un pan en un tono definido. No es que se cante así porque se quiera cantar. Esa es una. Leo. A la persona o personas que canta el himno nacional, Tera en la letra serán sancionadas según la gravedad de la infracción en condición del infractor. Una multa de 250 veces el salario mínimo o con arresto hasta por 36 horas. Si la infracción se comete con fin de lucro, la multa podrá imponerse hasta por el equivalente a mil veces el salario mínimo. Vamos a ver cómo hasta cantantes reconocidos en espectáculos han sido multados. No solo a veces cuando le cambian nada más de mexicanos a mexicanas. Vamos a escuchar el caso aquí de lo que le ocurrió a Ana Paola. La interpretación que realizó Ana Paola en el himno nacional previo a la pelea de Saúl Canelo Álvarez en Las Vegas sigue dando de qué hablar y es que hay quienes aseguran que podría ser multada por cantarlo en un tiempo diferente. El himno debe ser interpretado en do mayor y la intérprete de amor ordinario lo hizo en sol sostenido. El pasado sábado la actriz y cantante se presentó previo a la pelea de Vox del Canelo contra Jeremy Charlotte, interpretó el himno nacional mexicano y las opiniones se dividieron de inmediato. Hubo quienes quedaron encantados y otros no. Con la ley del escudo, la bandera y el himno nacional, se detalla que el canto, ejecución, reproducción y circulación del himno nacional se apegará a la ley y música de la versión establecida en dicha ley. La tonalidad en que está escrito el himno nacional de acuerdo con lo que establece el artículo 58 es en do mayor. Respecto al artículo 39, en este se señala que queda estrictamente prohibido alterar la letra o la música del himno nacional y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos. Existe una sanción económica que va de 10 a 250 veces de salario mínimo o un arresto de hasta 36 horas, dependiendo la gravedad de la falla. Que alguien le avise, por favor, a Laura Zapata, que se pueda ser creadora a una sanción. Que a lo mejor, pues, para muchas personas pase desapercibido. Que alguien no la denuncie. Eso no quiere decir que no haya incurrido en un delito, amigos y amigas. Hay que saber diferenciar de una cosa u otra. Y que el desconocimiento de la ley no te exime, no te libra de asumir tus culpas y responsabilidades. Y si tienes que pagar con pena corporal o en dinero, lo tendrá que hacer la señora. Que a lo mejor para ella sea como quitarle un pelo a un gato. Pero tiene que cumplir. Los fachos piden, exigen, demandan que se cumpla la ley, que se respeten las instituciones. Porque ellos no, solo no respetan las instituciones, sino que ni siquiera respetan los símbolos patrios. Vemos, además, en este caso igual, como el presidente Andrés Manuel se burla de Denise Treser. Dado que ella se siente que es la nueva libertaria, la nueva revolucionaria. Ella, los fachos ahorita están, al estar desencajados, pues, ya no saben. No miden ni las palabras, ni las frases, ni las oraciones que dicen. Vamos a ver cómo es que, pues, ella dice que nos libró de las cadenas. Prácticamente, pues, podría estar a la par de Miguel Hidalgo. Vamos a escuchar cómo la deje en evidencia el presidente. ¿Quieres? A ver, ayer creo que fue esto. Me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas... Nada más esa parte donde dice de las cadenas, no sé, no. Me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos. Ya, ya, ya. José Fortes de Domínguez II. No, pero a este nivel. El pueblo es masoquista. El pueblo quiere ser esclavo. El pueblo no sabe. El pueblo es tonto. Entonces, mientras sigan pensando así, pues, no van a poder. Y se los dice el presidente, no traten al pueblo de tonto, no traten al pueblo de ignorante. Y van, ¿cuál es la maquinaria de los fachos? Tratar al pueblo como tonto, insultarlos o bajarlos, denostarlos, denigrarlos. Así como pretenden cambiar, pues, que la gente vote por ellos. Y, ya por último, les voy a mostrar cómo es que Xochitl Galvez, bueno, desde su cuenta, este, oficial de X, pues, nos da la grandiosa noticia de que regresa al Senado. Entonces, pues, ella va a seguir viviendo del erario lo que le gusta vivir de los impuestos de nosotros, los mexicanos que trabajamos. Vamos a escucharla. Amigas y amigos, les anuncio que he tomado la decisión de regresar al Senado de la República y concluir el periodo para el que fui electa. Lo hago para presentar una serie de propuestas en los siguientes temas. Uno, que se investigue a fondo el asesinato de aspirantes y candidatos durante este periodo electoral. Nunca más quien aspire a representar y defender a su pueblo debe ser callado con las balas de los criminales. Dos, que se reforme la ley para que un presidente de la República pueda enfrentar la justicia por su intervención en el proceso electoral. Ser presidente de todos y solo trabajar para que su partido gane elecciones es traición a la patria y debe de haber consecuencias. Tres, que se castigue a los legisladores que no cumplieron con su deber para debilitar las instituciones del Estado mexicano. Por ejemplo, aquellos legisladores que por decisión u omisión dejaron de nombrar a magistrados del Tribunal Electoral y comisionados de transparencia. Cuatro, que se proteja a las víctimas del mal gobierno y se les ayude a resolver sus problemas. Recursos para medicinas de niños con cáncer, para la búsqueda y reconocimiento de desaparecidos, para acabar con la violencia a las mujeres, para campesinos afectados por el cambio climático, entre otras causas. Yo nunca me sentí sola en la campaña porque siempre conté con ustedes. Es mi turno y seguiré luchando por ustedes. No los voy a abandonar. Pues escuchamos, ya es un conjunto. Hoy sí que tenemos a las nuevas revolucionarias, Laura Zapata, Denise Treser y Xochitl Calderas Ruiz. Con ese equipo nos sentimos completamente liberados de, como decía Laura Zapata, del yugo que nos está tolegando. como decía Denise Treser, ellos nos liberaron de las cadenas que nos tenían atados. Con esa manera de pensar, pues lo único que demuestran es su ignorancia. Ellos que se creen tan inteligentes, tan intelectuales, solo demuestran la ignorancia y su desprecio por el pueblo. Así que, pues al paso que van, no solo van a ser otros seis años de la 4T, pinta para que esto se quede muchos años más. Bueno, amigos y amigas, si les gustó la videoinformación, no olviden apoyarme con un like, suscríbanse y compartan. Nos vemos en la próxima. Chao.